César Cueto Tiro libre ejecutado por Cueto Antemano de Pedro Antonio Sape Que entre otras cosas después, revisando el billotei, no existió Haber visto a... Sobre todo teniendo la particularidad de ser zurdo Al igual que Maradona Al igual que muchas estrellas del fútbol César Cueto nos ha regalado en la cancha magia Y eso es inicialmente el motivo por el cual Yo lo separé inclusive de los deportistas Y lo puse dentro del grupo de los literarios Porque su lema, abajo de su retrato es El poeta de la zurda Cueto era un mago, ¿no? En la cancha Y yo he visto a Cueto Y he disfrutado de Cueto, por ejemplo, en la selección En los partidos, realmente Hasta ahora cuando juega Realmente Hace poco Estuvo jugando en esta liga de fútbol 7 Y bueno, yo Como te digo, yo soy pelotero Si hay alguna otra vida Lo único que quiero volver a hacer es pelotero Y la verdad para mí no hay De repente Así como tenemos Y hemos hablado de Cubías Como de repente el jugador más top ¿No? Yo creo que a la altura de Cubías está Cueto La visión Lleva su cuerpo Por el mundo entero Siempre primero Con el pago En el grado Que se lanza de la candela Hace versos con los pies Y hace recitar la bola Es un jugador genial Toca a mí A la de cuero No se bruja con fuego A salernos delirar Es el poeta de la llurda de oro Así le dice toda la visión Hace jurar a cualquier delantero Hace certero Con presión Es el poeta de la llurda de oro Así le dice toda la visión Lleva su cuerpo Por el mundo entero Siempre primero Con el pago Lleva su cuerpo Lleva su cuerpo Lleva su cuerpo Lleva su cuerpo